No me mire tanto, no llevo cartera Para que me lancen hasta las estrellas Solo traigo un cuaderno y cuatro letras Y esta voz humilde que las interpreta No mire hacia atrás porque he venido solo Yo no traigo a nadie que me representa Solo mi guitarra y un par de monedas Que yo he conseguido en la calle nueva Traigo unos acordes que ayer aprendí Sentado en el parque para que mentir Disculpe el latido de mi corazón Está latiendo fuerte por una ilusión He venido a cantarles y me dejan Canciones que yo compuse en las aceras Disculpe el motivo de mi inspiración Mujeres de esquina, un gato y un ratón Yo soy un artista que vive en la calle Sin lujos ni fama Sin que me aplauda nadie He venido solo con una ilusión Traigo mi guitarra y mi corazón Sin que me aplauda nadie